Le damos la bienvenida, ahora cambiamos radicalmente de tema, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sé que venía escuchando sobre el tema anterior, y bueno, con suerte salió todo, ¿no? Coincidirá. La verdad que estamos viviendo momentos difíciles de prevenir. Estamos en una situación que nadie esperaba. Esta sequía es la más grande desde el 88, 89. Incluso parece prolongarse un poquito más, va a ser mayor todavía que el año 88, 89. Y bueno, la situación yo diría que es realmente difícil y hay que responder como se puede, lo más rápidamente posible, ¿no? Bien. Bueno, Ministro, hablando de responder, ¿cómo responde usted a estas diferencias que vuelven a plantearse? Porque no es la primera vez, entre los informes que presenta el Instituto Cuesta Duarte del PITS en el Té y el que presenta el propio Ministerio. Refiriéndonos aquí a la evolución del salario en los últimos 3 años, ¿no? El Instituto Cuesta Duarte señala que hay una caída acumulada de estos 3 años. Algo diferente marca el Ministerio. ¿Qué responde a estas diferencias, Ministro? Que hay un problema de diferencia metodológica en la medición. Nosotros lo que hacemos es medir como siempre se ha medido, es decir, al finalizar el año, cuánto aumentó el índice medio de salarios y cuánto aumentó los precios, el IPC, la inflación. Y en función de eso se establece si el salario real creció o bajó. Bueno, hasta ahora, los 2 años anteriores, 3, porque el 19, último año del gobierno anterior, también había dado por debajo. O sea que el problema del salario real antes de la pandemia, en 2019, dio... Ya había empezado. Ya había empezado. Y esta vez, en 2022, da un punto por arriba el índice medio de salarios que el IPC. Y eso, en buen romance y con criterios estrictos, indica que el 2022 fue un año en donde empezamos la recuperación salarial, como habíamos dicho. Como dijimos que iba a pasar, y efectivamente pasó. ¿Qué hace el Cuesta Duarte? El Cuesta Duarte lo que hace es tomar los promedios de cada mes, o sea, los resultados de cada mes y promediarlos. Con lo cual, la foto que tiene es una foto, digamos así, de mitad de año. Y es cierto que durante el año el salario real tuvo algunos momentos donde todavía no había recuperado, pero lo que de manera estándar se mide es al final del año. Es decir, ¿qué pasó en cada año? En el 2021 tuvimos pérdida del salario real, y nosotros no lo discutimos, es verdad. En el 2020 también, vinculados obviamente a que fueron los 2 años de pandemia. En el 2019, en el último año del gobierno del Frente Amplio, también pequeña, 0.2, y ahora tenemos recuperación de un punto. Lo que me llama la atención es que en realidad, en vez de festejar y celebrar que efectivamente empezamos la recuperación, están buscando la manera de decir que seguimos mal. Y me parece que ese es un error con todo el respeto, además con el Instituto Cuesta Duarte tenemos un buen diálogo, pero la verdad, en esta ocasión, la medición que encontraron es como buscar la manera de no reconocer algo que está ocurriendo, porque además no solo está ocurriendo en el dato promedio, que es el índice medio de salarios, sino que a mitad de año, en un hecho que algunos dirigentes de COFRE calificaron de histórico, el gobierno acordó con los funcionarios públicos, con COFRE, y cerca de fin de año con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, el proceso de recuperación salarial. De manera tal de que el 1 de enero el aumento de los públicos ya recoge también una recuperación. ¿Tendrá algo que ver estas diferencias que surjan, sobre las que se insistan ahora, con que se viene la ronda grande de salarios? Yo creo que no sé si es eso, porque en realidad todos estamos en la misma sintonía, que es ver cómo hacemos para que el salario real vuelva a los niveles previos a la pandemia. Claro, pero además es de que la foto se parte, no es lo mismo partir en la negociación de la foto del Instituto Cuesta Duarte que la foto del Ministerio. No, porque es que la foto es una sola, ese es el problema. En realidad ellos están buscándole la manera de decir que en el 22 no hubo recuperación salarial, pero la foto es al final del año cuánto creció el salario promedio del país de los trabajadores y cuánto aumentaron los precios. Y la diferencia es un punto a favor del salario, bienvenido sea. Pero independientemente de eso, cuando se negocia a nivel del Consejo de Salarios, se negocia por mesa. Y ahí tenemos, y Victoria, una gran heterogeneidad. De hecho, nosotros en julio dimos una información sobre la situación de todos los trabajadores que pactan su salario en el sector privado en los consejos de salarios. ¿Y qué encontramos? Encontramos que un 27% de los trabajadores a julio del 22 tenían recuperación completa con respecto a julio del 20. Probablemente algunos de ellos nunca perdieron, nunca perdieron, porque los acuerdos salariales establecieron que no había caída del salario real. Estamos hablando del 27% de esos trabajadores. Y otro 27% tenía una pérdida menor al 1%. Por lo tanto, ya esa foto muestra que la realidad dentro del sector privado es muy heterogénea. Estamos por largar ahora en estos días la nueva foto que es al 1 de enero del 23. Y yo diría, probablemente lo que esté mostrando es que aumentó la cantidad de trabajadores que tienen la recuperación completa. Entonces, eso en julio, cuando se abra la ronda de consejos de salarios, hay que atenderlo. Porque hay trabajadores que no solo no perdieron, sino que probablemente hayan aumentado su salario real en este tiempo. Y hay otros que tienen pérdida, y algunos tienen una pérdida importante, abultada, porque la realidad de los sectores durante la pandemia fue muy diversa. Sí, los sectores que todavía vienen acarreando mayores dificultades, ¿hotelería? Sí, sobre todo los sectores vinculados al turismo fueron los que sufrieron una caída más pronunciada, porque también lo sufrieron los empleadores, es decir, las empresas del sector. Y por lo tanto, yo creo que ahora, con esta temporada turística, yo creo que vamos a tener una recuperación de empleo sin duda, pero además de empleo del sector turístico, en el resto, en total del empleo tenemos números positivos. Pero además, seguramente eso va a ayudar a que esa recuperación salarial pendiente pueda acelerarse, pueda ser un poco más rápida. Pero son los que están más atrás, sin duda. Estamos hablando de Telería, Resterán... ¿Dónde se va a parar el Ministerio? ¿Con los trabajadores o con las empresas? No, es que yo creo que no es con los trabajadores o con las empresas. El gobierno, el Ministerio del Trabajo y el gobierno en sí, se va a parar del lado de que hay que cumplir con el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? La recuperación del poder adquisitivo del salario a los niveles previos a la pandemia. Ese es un objetivo, que en cada caso se va a traducir seguramente en acuerdos distintos, porque los puntos de partida son distintos. Entonces, si yo tengo sectores que ya están con un salario real incluso superior al del 2019 o el 2020, bueno, ahí la negociación salarial podrá ser seguramente más fluida. Hay otros donde, bueno, la pauta del gobierno será cómo hacemos para, en el transcurrir de ese periodo de la décima ronda del Consejo de Salarios, se vaya recuperando definitivamente. Teniendo en cuenta que hay sectores que han tenido más dificultades, probablemente ahora con la sequía, al revés, tengamos otros que estaban... Sí, sin duda. Sí, sin duda. Los que le fueron, a algunos le fue muy bien en algún momento. Bueno, como todo. Esto va a generar impacto, pero nuestro objetivo es que el trabajador que tuvo una caída del salario real ya venía frenándose en el 18, en el 19 un poquito, después en el 20 y en el 21 sufrió un impacto, bueno, podamos recuperarlo, en el 22 ya empezamos y seguramente en el 23, 24 vamos a completar y cumplir con el compromiso del gobierno. ¿Y cómo queda, cómo se resuelve o cómo se diluye estas diferencias con el Instituto Cuesta Duarte? Sobre todo pensando en posibilidades, en la posible conflictividad que esto pueda acarrear. No, yo creo que ellos hacen un estudio técnico con otra metodología, con otra forma de cálculo, que no es la, yo creo, la que corresponde, pero bueno, que es un problema de ellos. Pero en todo caso vamos a estar de acuerdo en que si toman como referencia el indicador nuestro, seguramente, porque hay del otro lado solvencia técnica, van a reconocer que si la mirada es qué pasó en el transcurrir del año a diciembre, seguramente van a coincidir en que hay un punto que es un tema matemático. Ahí ya no es como decía Damián y que el problema no son los números sino los que hacen los números. Los números en este caso son muy claros. El salario, el índice medio de salario fue de 9,5 en el año y la inflación terminó cerrando 8,3. Por lo tanto, está claro que hay una diferencia de un punto y poquito a favor del salario, del promedio del salario. Seguramente hay gente que no creció lo mismo. Por supuesto, vamos siempre hablando de promesos. Y hay gente que capaz que creció más. ¿Vero? Sin duda que creo que nadie está mintiendo, sino que lo que estamos viendo son distintas maneras de mirar esa foto que usted decía. La gente que nos está viendo vive la película, así que no le estamos contando nosotros, no le vamos a contar, ni el ministro ni el Cuesta de Duarte le va a contar a cada uno lo que pasa cuando va al supermercado y cuando tiene que pagar sus cuentas y demás. Hoy al mediodía daba una conferencia de prensa la ministra de Economía, habló de un 5% de crecimiento el año pasado, se proyecta un 2% de crecimiento para este año y me gustaría hablar de las jubilaciones y preguntarle si estas cifras no dan para mantener aquello que se dio como adelanto a mitad de año, ya que uno veía un tono bastante optimista y este crecimiento del año pasado es superior a la proyección del propio gobierno. Sí, la situación de las jubilaciones va en línea con el salario, porque se aumenta por índice medio de salario. Lo que hizo el gobierno fue adelantar el aumento a julio porque se había incrementado el ritmo de los precios debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero en definitiva cuando pasás raya en enero del 23, las jubilaciones tomadas de enero del 22 a enero del 23 aumentaron por encima de la inflación, eso es así, porque tuvieron un 3 inicial en julio más el 6,5 que se otorgó en enero, eso da 9,5 que es más que 8,3. O sea que también, porque las jubilaciones van atadas al salario, como la constitución estableció bien que los ajustes jubilatorios fueran en relación al índice medio de salarios, están atadas y van encadenadas a ello. Lo que sí es cierto es que Onascu pedía que no se descontara ese 3%. Exacto. Bueno, es discutible, pero en realidad eso no significa que pierdan, significa que se le adelantó una parte del aumento. Pero el aumento globalmente considerado es mayor que la inflación. Pero el gobierno podría, nada se lo impide, tener una consideración, al menos con las más bajas. Bueno, eso fue parte de un debate, nosotros ahí, me saco el sombrero del Ministro de Trabajo, me pongo el del Partido Independiente, planteamos la posibilidad de que eso fuera, también planteamos el reajuste de las asignaciones familiares para los hogares más pobres y con niños, y bueno, esa parte se cumplió, y de hecho tenemos hoy una asignación familiar reforzada para los hogares con niños menores de 6 años. Y si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la focalización de la pobreza, parece más razonable que cuando uno tiene recursos escasos, decir, bueno, lo focalizamos en los hogares con niños, porque es verdad que la pobreza está mucho más concentrada en la niñez, que es el doble que el número nacional, mientras que entre los mayores, más allá de que uno puede decir, sí, las jubilaciones mínimas son bajas, sin duda, con la reforma van a ser mejores, aprovecho para pasar el aviso, porque se incorpora el complemento solidario, entonces eso refuerza a las demás abajo, pero bueno, tampoco los recursos dan para todo, ¿no es verdad? Bien, Alfredo. Sí, no dan para todo, pero también se distribuyen un poco a Piacere, porque ahora, teóricamente, el 2 de marzo el presidente va a anunciar la rebaja del IAS, que es beneficia a las jubilaciones altas, porque no todos pagan IAS, la mayoría de las jubilaciones no lo pagan, o sea que es darle, sacarle un impuestito a los que ganan más, en lugar de aumentar a los que ganan menos. Ese 3% es de microbio, en realidad, el Ministerio de Economía, que no lo dan, porque podían dejarlo unas franjas, pero a su cena a veces es dura, ¿no? Es cuidar los pesos, macheteó antes y a veces sigue macheteando. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande por sostener a la gente que está pasando la peor... Yo creo que aparte, vamos a entendernos... Es discutible si esta medida podía haber sido, no podía haber sido, a ver, es discutible. No, lo que yo me acuerdo es que en plena pandemia se llegó a un acuerdo a nivel sindical de que no se... Se perdía como es este incremento. Yo a veces he tenido que recordar al actual presidente del Frente Amplio porque él es firmante de ese acuerdo. No, no, por eso. Para no perder trabajos se llegó a un acuerdo, es decir, por la situación... Ahí se mostró una responsabilidad por parte de la organización social que junto con el gobierno llegaron a un acuerdo. No queremos aumento, pero mantenemos la fuente de trabajo. Lo que... La discusión por un punto más o un punto menor me parece que es muy menor porque en realidad a la gente que... A los sueldos más importantes, el 1% no le hace nada. Estoy pensando en empleados públicos sobre todo o gremios como la construcción o la bebida u otros gremios que son... Pero los que están complicados son turismo, es comercio, es un montón de... Y ahí el compromiso nuestro está firme. Es decir, nosotros vamos a llegar a la negociación salarial proponiendo una pauta que en la ronda que se inicia a partir de julio de este año incluya una recuperación que compense la pérdida ocurrida en el tiempo anterior. Ese es un compromiso en el Consejo de Ministros de fin de año, el 19 de diciembre, se establecieron cuáles eran los objetivos y las prioridades para este año del gobierno y claramente se dijo empleo, recuperación salarial y seguir mejorando las situaciones de los más vulnerables que tienen que ver con el tema de la pobreza. Ese va a ser el camino y en ese camino estamos. Y yo creo que en el 2022, en lo que tiene que ver con la recuperación salarial, se dio un primer empuje, que no es volver al 19 todavía, pero es el camino hacia el retorno al poder adquisitivo. Obviamente, siempre va a haber situaciones más complicadas que otras, porque en una sociedad siempre hay sectores que tienen coyunturas más favorables y otras menos favorables. Bueno, justamente ahí hay que manejar el equilibrio, porque es verdad también que cuando hay un sector que está complicado, si le exigís un compromiso de incremento salarial con determinado ritmo o velocidad, corres el riesgo de perder empleo. Ese fue el equilibrio que hicimos en el 20. Cuando en el 20 dijimos, pará, acá tenemos una tormenta perfecta y una pandemia, no sabemos qué va a pasar con el empleo, bueno, el salario hay que frenarlo si cae la economía. La economía cayó 6 puntos en el 2020 y por lo tanto el salario sufrió una caída que ya en la novena ronda se incorporaron componentes de recuperación, de manera tal de que por eso en el 22 se refleja ya el crecimiento del salario promedio. Y hay que seguir trabajando con el objetivo de que la sociedad siga creciendo, el dato de hoy del Ministerio de Economía es positivo, a pesar de que todo indica que este año el mundo va a andar bastante más lento, bueno, en Uruguay vamos a volver a crecer un 2%. Un 2% no es mucho, ¿no? ¿Eh? Un 2% de crecimiento no es mucho. Un 2% no es mucho, pero en un contexto donde hay países que no sabemos si van a crecer o decrecer, es una buena cosa. O sea, crecimos el 5% y ahora se proyecta el 2% y el año anterior habíamos crecido el 3% y el 3,8%, 3,6%. Venimos bien, venimos en un proceso de acumulación y de distribución. Yo creo que eso es muy importante porque se va a decir una cosa que de repente ha pasado desapercibida, pero que es muy importante. En general se ha dicho siempre que es difícil que empleo y salario crezcan a la vez, que en general hay una tensión. Cuando crece el empleo el salario queda un poco más frenado, cuando crece el salario el empleo se deteriora. O sea, en el 2022 cuando pasamos raya creció el salario y creció el empleo. Y eso es una cosa muy positiva. Sobre todo para quienes muchas veces plantean no subir salarios porque si no justamente se va a atentar contra el empleo. Bueno, el empleo creció, aumentaron los puestos de trabajo, bajó la desocupación. También es verdad que el tema del empleo y los puestos de trabajo con el tema de los jornales solidarios rellenó una foto. Pero no lo explica. No, no lo explica en su totalidad, por supuesto que no. Pero es un número más. Ni mucho menos. O sea, nosotros en los dos años, entre el 21 y el 22, esto no lo digo yo, lo dicen analistas de distintas consultoras, se crearon 90.000, 91.000 puestos de trabajo nuevos. Los jornales solidarios fueron 15.000 en el primer año y 10.000 en el segundo. O sea que no explica para nada 91.000. 91.000 que, obviamente, 60.000 eran los perdidos en el 20.000. O sea que recuperamos 30.000. Pero nosotros veníamos de tres años para atrás de pérdida de 50.000 puestos de trabajo, sin pandemia, sin guerra, sin nada. O sea, los últimos años de gobierno del Frente Amplio se venían acumulando 50.000 puestos de trabajo menos. Y nosotros ya de esos 50.000 menos, tomando como punto de partida, ya tenemos recuperados más de 30.000. Y con los que se puedan crear en este año, nos acercamos a tener una situación bastante mejor que los últimos años previos a la pandemia. De hecho, la tasa de desempleo de cierre del 2022 es 7,9 contra 8,9 que fue la del 2019. Y 7,8, 7,9 la de 2018. O sea, estamos hablando de datos que nos ubican en una situación de empleo ya no mejor que la pandemia, mejor que los años previos a la pandemia. Porque hay que recordar que desde el 15 en adelante, los problemas de empleo empezaron a afectar, aumentó el seguro de paro, aumentó el desempleo, cayeron los puestos de trabajo. Y nosotros estamos recuperando ya no la pandemia, que fue una caída abrupta, sino lo que ocurrió antes. Y en ese sentido, al mismo tiempo recuperando salario. Es un desafío grande, pero lo tenemos que cumplir. Fernando. Sí, yo creo que el origen de la, por lo menos, la convocatoria para nosotros era cotejar las cifras de Cuesta Duarte con las de gobierno. A mí me parece un planteo medio raro. Una cosa es el gobierno y otra cosa es un instrumento político de una central sindical. Por lo tanto, para mí, carece de absolutamente total credibilidad. Y hay una manipulación y un dibujo de los números ajustados a su conveniencia, porque es normalmente lo que hace el Instituto Cuesta Duarte. El Instituto Cuesta Duarte no es un instituto técnico. Es un disfraz de instituto técnico en los números, las grafiquitas Excel preciosas, pero obviamente al servicio de la causa del PIT-CENETE. Por lo tanto, a mí cotejar gobierno con Cuesta Duarte me parece bastante poco relevante. Tampoco es que le creo 100% al gobierno, no sé, están los números. El gobierno comunica, informa, y uno nunca sabe, porque lo que dicen bien es yo qué sé, comprobarlo. A ver, bueno, no le voy a pedir que... No tiene usted que defender al Instituto Cuesta Duarte, pero puede sí defender lo que le compete. Bueno, por eso, son los números oficiales que... Yo les viendo, pero también... No, no, pero era simplemente para fijar mi posición con respecto al tema planteado hoy y al Instituto, mi opinión del Instituto Cuesta Duarte, el cual goza de cero o menos, menos 10 credibilidad, para mí. Te voy a decir algo que me parece importante. Independientemente de todo esto que acabo de mencionar de mejora del empleo y de recuperación del salario, yo reconozco que cuando uno mira las encuestas y la gente dice cuáles son sus problemas principales, sigue apareciendo el empleo. O sea que yo no es que me sienta satisfecho con lo que estoy diciendo. Digo, vamos en un camino de mejora, lo cual significa que hay que seguir mejorando. Según los números del gobierno, según los números del Cuesta Duarte, está todo horrible ese incendio de la pradera. Pero está, pero es normal. Yo le puedo hacer tres preguntas que son de respuestas cortitas, no se asusten. Uno, la media del salario público contra la media del salario privado. Me gustaría saber porque no lo sé. No estoy sacando conclusiones, información. La otra es, ¿qué espera de este año el gobierno cuando es muy probable que haya una conflictividad potenciada? Décima ronda del consejo de salario, que va a fijar para el sector privado básicamente los precios, los salarios para el 2024 y la política y la campaña que ya largaron hace rato. ¿Qué espera el gobierno de este año en materia de conflictividad? ¿Cuántas horas? Y una más, una más. Pará, porque se va a identificar. No, no, porque eran tres. Eran tres cortitas, son todas respuestas cortitas. Y la recuperación del empleo. Seguir mejorando el empleo. Teníamos acá una conversación con el SED el otro día, una investigación. Surgió que la mayor dificultad es para conseguir empleo a jóvenes sin formación. ¿Qué van a hacer con eso? Son tres preguntas cada una para un programa. No, no, pero respuesta cortita. La primera es sencilla. Mejoró más el salario privado que el público. El índice medio de salario público está un poquito por debajo. No, no, pero no hablo de recuperación. ¿Cuál es la media? El salario medio nacional según el INE son 30 mil pesos. Sí. El salario promedio. De memoria no lo puedo decir. Ah, bueno, no. No, la pregunta de recuperación no. La recuperación, sí. Con respecto al índice medio de salario fue más alto. El índice medio de salario privado que el público. En el 2022. Esa no es la pregunta. La segunda pregunta. Está bien. Está haciendole pregunté. Sobre la conflictividad. ¿Cuál es el salario medio en el sector público y cuál es el salario medio en el sector privado? No me acuerdo. Ese número no lo creo. No me lo pasa por WhatsApp. La segunda pregunta remitía a... La segunda es la conflictividad. Conflictividad. Bueno, a ver. Una ronda salarial siempre tiene componentes que pueden... Tenemos una negociación salarial ahora en mayo por la construcción, porque el convenio de la construcción se vence el 30 de abril, y después una ronda grande de 200 mesas que empieza en julio. Yo creo que es probable que pueda haber conflictividad, pero yo quiero decir una cosa sobre la conflictividad. Bueno, pero hablábamos recién de la colonia que se incendió y el plan de contingencia. Para una alta conflictividad hay pérdida de cantidad de horas de trabajo. ¿No hay un plan de contingencia? Dice el gobierno evaluando qué puede pasar, qué es muy probable que pase, qué va a pasar. Quiero decir, primero, mi evaluación sobre qué va a pasar con la conflictividad. Yo quiero señalar que el año pasado la conflictividad se incrementó significativamente, pero si uno distingue la conflictividad ideológica de la conflictividad laboral en sentido estricto, la conflictividad laboral fue bastante baja. ¿Qué quiero decir? Que los conflictos generados por diferencias salariales, por despidos, por problemas de condiciones de trabajo, no fueron muy por encima de lo que normalmente ocurre. Mieres, este año va a ser muy difusa esa línea. En cambio, claro, bueno, a eso voy. En cambio, los conflictos vinculados a la reforma educativa, a la reforma de la seguridad social, fueron los que generaron el gran movimiento. Y probablemente eso ocurra nuevamente este año. ¿Y cómo hay que hacer? Y hay que responder con la actitud que hay que tener. Es decir, bueno, nosotros vamos a ir para adelante con la reforma de la seguridad social, con la transformación educativa, por el bien de los gurises más débiles y también por el bien de las nuevas generaciones, refiero a la reforma de la seguridad social, que además es de equidad y es de sostenibilidad fiscal para adelante. Y vamos a actuar sin medir en esto cálculos político-electorales. Que me parece que si un gobierno está gobernando pensando en si esto le va a favorecer, la verdad que no merece ser un gobierno. No, la pregunta está referida a las pérdidas de oro de trabajo que va a haber y a la alta conflictividad. Vamos a tratar de que sea la menos posible. No, pero va a ser alta. Va a haber un daño, puede haber un daño importante a otros trabajadores y a las propias empresas. Pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. ¿Y el plan de contingencia? ¿Pero qué es un plan de contingencia? Le pregunté si tenía algún plan de contingencia. El plan de contingencia es llevar adelante las reglas de juego que las normas establecen. Pero, a ver, en un sistema democrático... ¿Qué imaginas un plan de contingencia? No, no sé, pero el gobierno, la señora que vino hoy, que era del Frente Amplio, pedía un plan de contingencia por si se quemaba. Esto es muy... Ahora, no sé, no sé. Yo siempre he dicho... ¿Será la estrategia de negocio? Pero yo no le pedí. Para eso pide el voto y gobierna. Yo siempre he dicho que a mí no estoy de acuerdo con una medida de un paro general, pero obviamente es parte de la democracia el derecho a hacer las medidas de conflicto que estén dentro de las reglas y de las normas sin violar las leyes. ¿Se va a respetar el derecho a trabajar de quienes no quieren hacer vuelos? Claro, por supuesto. ¿Se va a respetar? Por supuesto. Eso desde la LUC en adelante lo hemos respetado. Lo hemos hecho respetar. Y la verdad, hoy visto en perspectiva, se ha ido generando una lógica donde eso está incorporado de manera natural y sin drama. Si hay ocupación, el gobierno se encarga de evitar que esa ocupación afecte al que quiere trabajar. Y no ha habido ningún registro de mal momento en esa situación. Se desocupó. Se ha manejado... Aunque se volviera a ocupar, pero se volviera a desocupar y siempre en paro. Y hay diálogo. Con el movimiento sindical hay diálogo. Yo sé que el movimiento sindical opina igual que el partido de oposición porque tienen un vínculo muy fuerte. Tan fuerte como que el presidente de la central sindical ahora es el presidente de Frente Ambrero. Quedan dos minutos nada más. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta? ¿Qué diálogo? La reforma jubilatoria, como viene, no nos queda más nada de tiempo. La reforma jubilatoria. ¿Quedó una sin contestar? ¿Cuál? ¿Qué era cuál? El empleo juvenil. ¿Qué vamos a hacer con los 60.000 jóvenes? No, ese es un drama estructural que Uruguay tiene de hace décadas. Décadas. Porque yo me acuerdo, la ley de empleo juvenil tuvimos, ya esta que aprobamos ahora en el 21, es la tercera. En los 90 fue la primera. En los primeros años del siglo XXI fue la segunda y ahora esta. Y la verdad, hay un gran drama ahí que tiene que ver sin duda con la educación. Yo creo que la causa primigenia es que el sistema educativo no prepara bien para el trabajo. Espero que la transformación educativa ayude para eso, pero el impacto de eso es de largo plazo. Y por otro lado, hay un tema de que el empleador muchas veces valora la experiencia previa. Y el joven no tiene, por definición, el joven no tiene experiencia. Pero es lógico. Entonces, ¿cómo se re... Eso se puede revertir? Y hay que hacerlo. Y cómo. Yo creo que hay que incorporar más componentes vinculados con prácticas, o sea, con sistemas duales. Usted es el sistema educativo, entonces. Que la persona esté estudiando y al mismo tiempo trabajando. Me parece que ahí hay un desarrollo que hay que establecer. Para controlar al INEFOB que no gaste la dita en cenas cuando se le da para... El INEFOB está controlado hace dos años. Bueno, sí. Sí. Las 400... Absolutamente. ¿Se reintegró el dinero que se gastó mal? Es más, la Auditoría Interna de la Nación lo que reconoció en su informe de fines de este año es que aquellas cosas que había señalado hace dos años y medio se habían corregido y estaban funcionando y se habían levantado todas las observaciones. O sea que hemos puesto a andar un sistema que está funcionando. ¿Se reintegró el dinero que se había gastado mal? Está acordado de cómo se va reintegrando. Bien. Pero está establecido cuánto y cómo. Bien. No, es un tema del pasado que ya afortunadamente hoy estamos trabajando en conjunto con las cámaras empresariales con el PICNT en una dinámica de capacitación laboral que es fundamental. Más con el cambio que viene. Exacto. Y el foco está puesto en lo que para mí es la alfabetización del siglo XXI que es las capacidades digitales y las competencias blandas. Es decir, que la gente cumpla con puntualidad, con asiduidad, con saber trabajar en grupo, con tener creatividad y proactividad y que además conozca el manejo del mundo digital. Y eso es clave para que las personas sean empleables y particularmente los jóvenes. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con DirecTV... Gracias. Gracias.